Buenos días a todos, vamos a comenzar con el módulo 5, el penúltimo ya de nuestro curso, en el que os hablaremos de la sociedad en la república y en el principado de la propiedad y de la familia. Está claro que no se puede reunir en un solo vídeo o en una sola explicación la historia de una sociedad que duró más de 800 años, pero intentaremos daros unas cuantas nociones. En primer lugar, en la monarquía primitiva, los habitantes estaban vinculados entre sí alrededor de grandes familias que tenían la propiedad de la tierra en común y eran llamadas guentes. Los romanos conservaban el vínculo familiar en su apellido, en su nomen, que los reunía a todos de una manera común. Estos ciudadanos eran llamados patricios y sus representantes, los paterfamiliae, tenían un puesto en el senado y entre sí tomaban las decisiones principales. Las grandes familias patricias estaban vinculadas a otras familias menos potentes por un régimen llamado la clientela, en el cual los poderosos se ofrecían a proteger a los más débiles y los más débiles a obedecer a los poderosos, es decir, lo que hoy en día llamaríamos un sistema mafioso. Pero al final de la monarquía, la gente de los pueblos de alrededor de Roma comenzó a emigrar a la gran ciudad y no se podían encuadrar en aquellas familias tradicionales. Comenzaron a formar una nueva estructura social que se llamó la plebe. La plebe, sin embargo, aunque tenía derechos civiles, derechos privados, podían heredar, podían casarse, etcétera, no tenían derechos políticos y al sentirse ciudadanos de Roma partícipes de la vida ciudadana, comenzaron a presionar para tenerlos. Al final las luchas fueron bastante significativas y concluyeron en un primer en un primer periodo con la publicación de las leyes Likinia e Sextiae en el 367 que acabó con los conflictos primeros entre patricios y plebeyos. A partir del año 150 antes de nuestra era la sociedad romana cambió porque los patricios ricos y los plebeyos ricos se igualaron en cuanto a potencia económica y en cuanto a influencia política, de modo que se creó una nueva clase que llamamos optimates, que era la clase latifundista, la clase que poseía la propiedad de la tierra. La expansión territorial hizo crecer mucho una parte de la sociedad que antes prácticamente no existía, que eran los esclavos. Los campesinos empobrecidos, que se empobrecían precisamente por la llegada de numerosos esclavos que los sustituían en el cultivo de la tierra, comenzaron a fluir a la ciudad y crearon una nueva clase social, la plebe urbana. La plebe urbana creó conflictos sociales en Roma hasta que se convirtió en decisiva en las luchas sociales posteriores. De hecho, muchos generales importantes como Cayo Mario o Cayo Julio César se apoyaron en la plebe urbana para conseguir sus ambiciones políticas. En las familias romanas el paterfamilias era la institución más importante. El paterfamilias, no lo digáis en vuestras casas, tenía el derecho de vida y de muerte sobre sus hijos, sobre sus esclavos, sobre las mujeres de sus hijos incluso, es decir, tenía la llamada patria potestas. La patria potestas no desaparecía con la mayoría de edad, desaparecía únicamente con el fallecimiento del paterfamilias. Aunque bien es cierto que cuando la república cambió las estructuras sociales por su crecimiento, se crearon ceremonias para conseguir la liberación de esta autoridad paterna. Se llamaba la manumisio, una ceremonia ficticia por la que el padre vendía al hijo, el hijo volvía a comprar su libertad de otra manera y de este modo se encontraba libre para gestionar su patrimonio. Las que lo tenían más difícil en esta sociedad eran las mujeres que siempre estuvieron sometidas o bien a la tutela del padre o bien a la tutela del marido y cuando no había ni padre ni marido a la del hijo o a la de un hermano, es decir, siempre tenían que tener un tutor legal. De hecho, al final de la república y durante el principado las mujeres ricas, sobre todo las viudas ricas, consiguieron llegar a gestionar su propio patrimonio mediante una institución de tutoría ficticia, una tutoría concedida a una persona de la familia pero que después revertía en ellas su autoridad. Sin embargo, durante toda la época romana las mujeres tuvieron prohibidas una serie de actividades como por ejemplo trabajar como abogadas en el foro, aunque sabemos que algunas escribían discursos para otros, o la práctica literaria con su propio nombre, aunque sabemos que algunas mujeres escribían y publicaban con nombres de varón. En la clase social más baja, digamos en el estamento social más bajo, estaban los esclavos, que en la primera sociedad romana, en la sociedad romana arcaica, eran una clase prácticamente inexistente, pero a medida que las conquistas aumentaron llegaron a ser posiblemente el estamento más numeroso en Roma. Entre los esclavos también había gran diferencias de situación personal, aunque en realidad todos como situación jurídica eran considerados cosas, no tenían ningún derecho ni político ni civil. En la situación personal la cosa era diferente porque había esclavos bien formados que podían trabajar como arquitectos, como médicos, como contables, a veces casi en situación de libertad porque dependían de un templo o de una institución pública y sin embargo otros que tenían una esperanza de vida muy corta, que trabajaban en minas con condiciones de seguridad terribles. No es extraño, por tanto, que hubiera diversas rebeliones de esclavos, incluso guerras de esclavos, que así las llamaron los romanos, como la de Espartaco que ya hemos comentado. Y otro caso importante que deberíamos comentar son los esclavos y las esclavas que fueron utilizados durante toda la época de la república y del principado como esclavos sexuales sin ningún derecho. Una sociedad muy dura. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.